Qué privilegio estar juntos, congregados, reunidos, para encontrarnos con el Señor en las primeras horas de su Día Santo. Qué bendición haber terminado, haber cesado de los trabajos y refugiarnos en el único que puede restaurar nuestras vidas. Entonces, alabo el nombre del Señor en esta hora, porque durante esta semana, sus bendiciones han sido puntuales, fieles y abundantes para cada uno de nosotros. Eso significa que estamos esta noche en este lugar con un corazón agradecido, porque el Señor es bueno y porque para siempre es su misericordia. Nunca, jamás, estaremos solos, porque aquel que prometió estar con nosotros, así lo cumplirá fielmente. Y extenderá su mano de amor en cada instante de nuestra experiencia y de nuestra vida, para llevarnos al triunfo final en Cristo Jesús. Queridos hermanos, tengan un feliz sábado cada uno de ustedes, que el Señor pueda cumplir sus propósitos de forma muy especial en la vida de cada uno en este maravilloso sábado. Permítanme, en esta noche, comenzar haciendo un ejercicio que bien vale la pena lo consideremos. Estoy seguro que aún cuando todos nosotros podemos sabernos de memoria los diez mandamientos, a veces por allí alguna palabra, a veces allí alguna frase, se ha nublado en nuestra mente. Esta noche vamos a hacer un ejercicio importante, especial. Quiero pedirles que todos abran su Biblia. En el libro de Éxodo, en el capítulo 20, por favor. Mientras esto sucede, al mismo tiempo, le voy a pedir a diez voluntarios, que vengan aquí al frente, voy a pedirles que me ayuden. Cada uno de ellos habrá de leer uno de los mandamientos. Cada uno de ellos nos ayudará para que juntos podamos darle seguimiento a la ley de Dios. Así que, esta noche quiero pedirle a diez voluntarios, vengan por favor aquí al frente. Vengan. Muy bien, gracias. Diez voluntarios. Puede traer su Biblia, no se preocupe si no la trae. Yo le voy a prestar esta y podemos leerlo. Vengan, suban aquí por favor y acompáñenme y vamos a hacer una sola fila. Una sola fila. Muy bien, gracias, excelente. Nos faltan cuatro personas para que esta noche podamos dar lectura a los diez mandamientos. Muy bien. Aquí vienen dos personas más. Y si todos estamos ubicados en el capítulo veinte del libro de Éxodo, dos personas más. Muy bien, gracias. Allí viene una más. Y entonces queremos pedirle a uno más que se acerque. Muy bien, gracias. Aquí están. Y vamos a comenzar justamente en este orden. Vas a leer el mandamiento número uno. Tú vas a leer el dos. Usted el tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete, ocho, nueve y diez. ¿Está bien? Así que vamos a seguir la lectura, por favor, con la vista. Vamos a seguir la lectura y vamos a poner mucha atención a los diez mandamientos. Escuchemos. No tendrán dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellos ni los honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios. Fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millones a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en mano, porque no dará por inocente Jehová que tome su nombre en mano. Muy bien, ellos leyeron dos en uno, así que voy a leer el cuarto mandamiento. Acuérdate del sábado para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra. Pero el séptimo día es de reposo para Jehová. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposo en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás. No cometerás adulterio. No hurtarás. No hablarás contra tu prójimo, falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Muchas gracias. Muchas gracias. Dios les bendiga. ¿Cuántos de ustedes creen que estos diez mandamientos son vigentes hasta nuestros días? ¿Cuántos de ustedes se gozan en saber que tenemos un Dios maravilloso que nos ha dejado un legado extraordinario para guiarnos y conducirnos de forma segura hasta volver con Él a las mansiones eternas? ¿Cuántos? Maravilloso es el Señor. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Maravilloso es el Señor. ¿Y qué bendición tenemos nosotros? ¿Saben? Esto es extraordinario. Esto es extraordinario. Amargarnos la vida. Los diez mandamientos producen gozo y felicidad para los hijos de Dios. Dios. ¿Qué bendición? ¿Qué bendición? ¿Qué bendición? ¿Qué bendición? Los diez mandamientos son vigentes que han sido capaces de regular la vida en el pasado, de conducirnos de forma segura en el presente y de llevarnos al triunfo y la victoria en Cristo Jesús. Los diez mandamientos reflejan el carácter de Dios, expresan su amor y han sido dados para que cada uno de nosotros transitemos de forma segura por este mundo. Pero hay un asunto interesante. Resulta que estamos en un escenario complicado porque hoy el mundo contemporáneo ejerce una presión muy fuerte sobre cada uno de nosotros. Y esa presión tiene que ver con una presión al pensamiento. Si nuestros pensamientos son ajustados a las condiciones de este mundo donde nos ha tocado vivir, estamos en un serio problema. El mundo contemporáneo también ejerce una fuerte presión en cuanto, no solo al pensamiento, sino también en cuanto a la comida. En cuanto a la comida. La presión que este mundo ejerce nos lleva a corromper el principio bíblico, el principio divino. La presión de este mundo es tan grande y tan fuerte que también condiciona, ejerce una presión tan grande en nuestro vestir. Y si lo hace nuestro vestir, también lo hace en la forma de hablar, en la forma de hablar. En nuestros días la forma de hablar ha cambiado tanto que de pronto nos sorprendemos por las expresiones, por las palabras que se utilizan. Presión, este mundo ejerce una presión muy grande, muy fuerte, poderosa. Ejerce una presión en las modas, en los gustos. De forma interesante, esa presión va metiéndose a lo más profundo de nuestro ser. En algunos casos, hasta que no existe control de parte nuestra. La presión de este mundo es tan fuerte. Y entonces podríamos preguntarnos, ¿cómo resistirnos para poder enfrentar esa presión? En algún momento alguien podría decir, no. No pasa nada, yo tengo el control, yo sé lo que está sucediendo. Cuando yo quiera dejar esto, lo voy a dejar. Cuando yo quiera cambiar de rumbo y de dirección, lo voy a hacer. Cuando yo pretenda entregarme totalmente a Dios, así sucederá. Hace 55 años, el 10 de abril de 1963, el submarino nuclear SSN 593 Treasure salió al océano Atlántico. A una distancia aproximada de unas 200 millas, donde las aguas se vuelven más profundas. Había de realizar otra prueba muy importante. Este había de ser uno de los submarinos más destacados en la Armada de los Estados Unidos. 129 personas estaban a bordo, incluyendo 21 oficiales del Estado Mayor de las Fuerzas de los Submarinos de la Armada de los Estados Unidos de Norteamérica. El sumergible salió al mar para hacer una prueba más. Ya había realizado desde que salió al mar, tres años atrás, alrededor de 40 pruebas. Y en cada una de ellas había resultado airoso. Todo estaba bajo control. En esas 40 prácticas de rutina, no había existido nada novedoso. Todos estaban seguros que en esa ocasión así mismo sucedería. 7.47 de la mañana. Comenzó a sumergirse. Mientras avanzaba, mantenía comunicación. Y mientras mantenía comunicación, el mensaje en todo momento era, todo está en perfectas condiciones. 9.13 de la mañana. Los tripulantes avisaron que algo estaba sucediendo. Que había pequeños problemas en el submarino. Relativos estos problemas a una desviación. En la posición horizontal. Y que algo extraño estaba sucediendo. Cuatro minutos más tarde, se informó del intento de llenado de los tanques que harían y que permitirían que saliera a flote. Fue interesante porque nunca hubo respuesta de parte de esos tanques. Algo extraordinario sucedió. Algo extraordinario sucedió. Estaba fuera de control. El submarino no respondía a las constantes llamadas que le realizaron. La comunicación se había roto. La comunicación no existía. Después de algunos instantes, tan solo se escuchó algo muy lejano que decía la profundidad de prueba y la comunicación se cortó. No supieron más. Pero en ese instante se escuchó un crujido como de un casco que estaba siendo aplastado. Todo mundo se preguntó que había sucedido. Tiempo después, cuando los restos de esta nave fueron encontrados, todos quedaron sorprendidos. Porque en realidad las fotografías se evidenciaban. Los periodistas decían que de forma sorprendente esta nave no había explotado, como se esperaría sucediera. Sino que más bien había quedado achicharrada, como si una mano gigantesca hubiese tomado esa gran embarcación y entonces la hubiera aplastado con todas sus fuerzas. Los estudios posteriores dijeron que la nave tenía pequeños e insignificantes defectos en la unión, en la soldadura que iba uniendo la tubería externa. Algo había sucedido. Cuando este análisis dio el resultado, entonces se dieron cuenta que prácticamente el 3% de la soldadura había fallado. Era algo insignificante. Los expertos se preguntaban, ¿cómo sucedió esto? Si los pequeños errores que se habían manifestado en la soldadura eran realmente insignificantes. La misma respuesta que al paso del tiempo ellos dieron fue, resulta que la presión externa de este inmenso mar fue más grande y más fuerte que la presión interna del submarino. Y que por lo tanto, esa presión externa llevó a que el submarino literalmente implosionara y con tal razón, entonces se podía observar en las fotografías como si esa mano gigantesca hubiese oprimido fuertemente a ese submarino. Interesante. ¿Saben una cosa? Es que el mundo en el que vivimos nos desafía constantemente. En un principio hemos leído los 10 mandamientos. Seguro estoy que más de uno de ustedes estuvo repasándolos de memoria. Pero esta noche hagamos un alto y reconozcamos que el mundo en el que vivimos también tiene 10 mandamientos de forma alterna, de forma paralela. Cuyos mandamientos han cautivado la tensión de más de uno y que estos a su vez se han convertido en el principio de perdición en la experiencia de muchos seres humanos. Recuerden ustedes el primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de él. Pero es interesante notar que en esta normatividad contemporánea, el mundo mismo te dice, cree en lo que quieras. Tu gusto y tu comodidad son lo primero. Es interesante saberlo. Un Dios fuerte y celoso nos dice lo que no debemos hacer y lo que sí tenemos que hacer. Pero este mundo te dice, tu comodidad es primero. Tus gustos son muy respetables. Así que lo que tú pienses incluso puede estar encima de lo que Dios mismo dice. Qué interesante. El segundo mandamiento, que justamente nos habla de no tener imágenes, ídolos a los cuales adorar. La normatividad contemporánea nos dice, puedes crear tus propios amuletos y fetiches. Rendir tiempo, recursos, fuerza y lo mejor de tu vida a ellos. Interesante. Estamos viviendo en un mundo que de forma paralela, de forma arbitraria, yendo en contra de los principios divinos, se atreve a manifestar estas ideas para que tú y yo podamos vivir todos los días en este marco. Que sin lugar a dudas, es un marco erróneo, es un marco que nos llevará a la condenación final. Vean el tercer mandamiento, por ejemplo. No tomes el nombre de Dios en vano. Y la normatividad contemporánea te dice, jura por lo que quieras. Tu palabra no vale. Y entonces algunos de pronto dicen, no, 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 yo no puedo jurar, pero te lo prometo. Créeme, te lo prometo. Te lo prometo. Y entonces entramos en un escenario donde el nombre de Dios, más de una ocasión, es tomado en vano. El siguiente mandamiento. Acuérdate del día sábado para santificarlo. Resulta que la normatividad contemporánea nos dice, el sábado es como cualquier día. Con que te acuerdes de Dios, es suficiente. Ir a la iglesia, tener un encuentro con Dios. No, eso es asunto del pasado. Con que tú consideres la importancia, un momento, dedicar es suficiente. Vaya error, vaya engaño. Vaya declaración tan aberrante que la sociedad contemporánea ha proyectado. Y que a más de uno ha engañado. Interesante saber el quinto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Pero la normatividad contemporánea te dice, honrar a los padres es un asunto del pasado. Es obsoleto. Es retrógrada. ¿Cómo vas a honrar a los padres? Y resulta que vivimos en una sociedad donde ahora los hijos son los que gobiernan los hogares. Donde los padres se sujetan a la voluntad de los hijos. Y entonces, los hogares se tornan caóticos, disfuncionales, inoperantes. Hogares que son destruidos justamente por detalles insignificantes. Olvidamos que la presión de este mundo es tan fuerte y que deteriora en la medida que nosotros cedemos a su influencia. Pero noten. El sexto mandamiento. No matarás. Es un categórico. No matarás. Pero el mundo contemporáneo te dice, si por defender tu vida matas, entonces estás justificado. No te preocupes. Él me buscó. Él tuvo la culpa. Yo solamente me defendí. Y nos ajustamos a situaciones con el único afán de buscar nuestra ventaja. Este mundo contemporáneo ha adoptado las leyes a su gusto y de acuerdo a sus formas. Noten. Séptimo mandamiento. La pureza sexual es un mito. Vive sin restricciones. Entonces, que interesante saber, el principio bíblico nos dice, de forma categórica, no cometerás adulterio. Pero entonces la normatividad contemporánea nos dice, no te preocupes. Tú puedes hacer lo que quieras. Recuerden ustedes, el mandamiento número uno, el gusto y la comodidad son primero. Y es relevante. Porque justo el séptimo mandamiento se ha convertido en un elemento que ha fragmentado, que ha dividido, que ha debilitado el modelo divino. El octavo mandamiento. No robarás. Pero el mundo te dice, robar no es malo. Lo malo es que te descubran. Tienes que ser astuto. Tienes que ser inteligente. Tienes que ser más veloz, más atrevido. Tienes que ser más sabio que todos los demás. El noveno mandamiento. Si observas errores y defectos, coméntalos. No te calles. Cuando el mandamiento nos dice, no hablarás falso testimonio. Y el décimo mandamiento, no codiciarás nada de tu prójimo. Pero la normatividad contemporánea nos dice, si no anhelas cosas en esta vida, siempre serás un mediocre. ¿Qué interesante? ¿Qué interesante? ¿Quién? Cuando estamos enfrentando moldes torcidos. Cuando estamos enfrentando y estamos siendo desafiados por esos moldes que han sido tergiversados. Hoy en día, a lo malo se llama bueno y a lo bueno se le llama malo. ¿Qué interesante? ¿Cómo podemos enfrentar este gran desafío? Por favor, acompáñenme al libro de Romanos. Romanos capítulo 12. Necesitamos verificar lo que el apóstol Pablo presenta en el capítulo 12 del libro de Romanos. Versículos 1 y 2. Noten ustedes lo que la Santa Biblia menciona. Por tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo. Santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto. Y no os conforméis a este mundo. Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios. Agradable y perfecta. El versículo 2 es claro cuando nos exhorta, cuando nos mueve, cuando nos recuerda que ninguno de nosotros debe conformarse a las condiciones de este siglo. Porque este mundo, porque este siglo es pasajero. Pero si hay un asunto que debemos buscar con todas nuestras fuerzas, con toda la sinceridad de nuestro corazón. Entonces, es ser transformados. Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Quién puede lograr una transformación? Una renovación. ¿Quién puede hacerlo? ¿Quién? Por sí mismo, ninguno de nosotros. Por sí mismo, ninguno de nosotros puede lograrlo. Es más, en nuestros esfuerzos constantes y permanentes, nos damos cuenta que más de una ocasión lo hemos intentado y hemos fracasado. Alguno tal vez ha declarado en algún momento, ahora sí, quiero dejar de hacer esto. Y comienza bien, parece que las fuerzas le van a alcanzar, pero al paso de un proceso, de un tiempo, la vida sigue siendo la misma. ¿Te has dado cuenta que todas tus fuerzas, aun cuando las concentres en un mismo objetivo, por ti mismo, nada has podido lograr? El apóstol Pablo te dice, te recuerda, esta noche. No te ajustes al molde de este mundo. No te ajustes. Deja que Dios te rehaga. La clave del éxito en nuestra vida, tiene que ver con el poder transformador de Cristo Jesús. Tiene que ver con un poder maravilloso que escudriña lo más íntimo de nuestro ser, que limpia todo lo sucio y ruin que puede existir y que nos levanta con su poder para honra y gloria de su santo nombre. Qué maravilloso es nuestro Dios. Y entonces, queridos, cuando nosotros estamos sin el Espíritu del Señor, la vida cristiana no es más que un intento. Un intento, un intento, un esfuerzo, que tarde o temprano será vano. Un esfuerzo que no llevará a ningún lugar de acuerdo a los planes del Señor. Y permítanme explicar a través de esta ilustración lo que sucede con el intento de los seres humanos. Cuando el poder de Dios no actúa con nosotros. Hace tiempo atrás, en una ciudad, precisamente se implementó un programa. Un programa de reconocimiento a los mejores conductores. Y este programa permitía que los oficiales subieran a las patrullas y entonces, a través de las avenidas, pudieran seguir a los conductores. Y aquellos conductores que no tenían ningún error en todo su trayecto, entonces eran reconocidos. Cierta ocasión, un matrimonio, se subió al vehículo y entonces los acompañaba la suegra. Viajaban los tres en el vehículo. Iban por una de las avenidas más importantes, cuando de pronto el esposo se dio cuenta, por el espejo retrovisor, que la patrulla iba detrás de él. Justo, no le dio tanta importancia, continuó manejando. Pero instantes después, la patrulla continuaba detrás de ellos. Así que le dijo a su esposa, hay una patrulla que viene siguiéndonos. Y la esposa le dijo, confiada, segura, tranquila, no te preocupes, no has cometido ninguna infracción. Continúe el camino, estamos bien. Y aquel hombre, confiadamente, continuó el camino. Minutos después, ya habían avanzado alguna distancia considerable. Cuando, nuevamente, el hombre le dice a su esposa, la patrulla no se mueve, está detrás de nosotros. El hombre decidió salirse a la lateral, en el semáforo dar vuelta a la derecha, dos cuadras más adelante, dio vuelta a la izquierda, y en cada movimiento que realizaba, la patrulla iba detrás de él. El hombre estaba desesperado ya, iba prácticamente levantando la voz a su esposa, diciéndole, ya no hayo que hacer, viene siguiéndonos este policía. Y ahora, ¿qué hicimos? Algunos metros más adelante se detuvo. Y se bajó, inquieto, de su vehículo. Y cuando llegó, prácticamente, a donde estaba el oficial, el oficial estaba bajando de la patrulla, lo saludó amablemente y le dijo, ¿cómo está? Muy buenos días, ¿cómo le va? Y entonces aquel hombre le dijo, no sé por qué me viene siguiendo, dígame por favor, ¿qué cometí? ¿Qué hice? ¿Por qué me viene siguiendo? Y el oficial le respondió, amigo, no se preocupe, tengo una noticia muy importante para usted. Y aquel hombre, todavía un poco inquieto, responde, pues dígame de qué se trata, porque no entiendo nada. Ahora, debo decirle, que días atrás, en esta ciudad se emitió un programa de reconocimiento a los mejores conductores. Y yo he venido siguiéndolo, y me he percatado que usted es un extraordinario conductor, porque no tuvo ni un solo error mientras conducía. En nombre de la ciudad, debo entregarle un cheque como muestra del reconocimiento. Y entonces el hombre, se le fue lo inquieto, se le fue lo enojado, lo irritado, y cuando vio el cheque, dijo, ¡oh, genial! Ese cheque es para mí. Efectivamente, le dijo el oficial, lo único que tiene que hacer es firmarme en este lugar. Y mientras estaba terminando de firmar, aquel hombre recibió el cheque, y en ese momento, celebrando, lleno de júbilo, le dijo al oficial, ¡oficial, le agradezco mucho! En realidad, le voy a ser muy honesto, yo no tenía licencia para conducir, pero con este cheque, ahora sí la voy a tramitar. ¡Oh, qué interesante! La esposa se bajó del vehículo, y entonces dio la vuelta al mismo, y cuando llegó a donde estaban los dos, le dijo al oficial, ¡oficial, por favor, no tomen cuenta lo que mi esposo le está diciendo! ¿Cuándo? Normalmente, cuando el bebe, no sabe lo que dice. ¡Interesante! La suegra había escuchado todo, todo, y la suegra estaba tan inquieta, que decidió bajarse del vehículo también, y indignada, molesta, fue, y no le dijo nada al oficial, pero le reclamó a los dos, a su hija, y a su yerno, y entonces les dijo, ¡se los dije! Venir en un vehículo robado, nos iba a generar serios problemas. ¡Ah! Interesante. ¿Saben una cosa? Justo es lo mismo que sucede, cuando nosotros transitamos por esta vida al margen del amor, del poder, y de la fuerza del Dios Eterno. Eso sucede. Aparentemente las cosas están bien. Aparentemente vives una vida bien. Aparentemente eres un buen hijo de Dios. Aparentemente todo lo que haces es bueno. Aparentemente tus propósitos son buenos. Aparentemente todo está bien. Pero cuando se abre una pequeña ventana de tu corazón, entonces la realidad sale a relucir. Esta noche, queridos amigos y hermanos, ustedes y yo, necesitamos saber que sólo con el poder de Cristo, que sólo con la fuerza de Él, nosotros podremos ser más que vencedores. Por favor, acompáñenme al libro que fue nuestra lectura de esta noche, Primera de Juan 4. Versículo 4. Primera de Juan 4. Versículo 4. Miren lo que la Biblia presenta. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Gloria sea al Señor por ello. Mayor es el que está en nosotros. Mayor es el poder de Dios. Mayores son las bendiciones que hay en nuestra vida al creer y confiar en Dios. Mayores somos cuando no permitimos que nada ni nadie nos separe del gran amor de nuestro Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mayores somos. Esta noche quiero recordarte a través de esta declaración que no hay nada, absolutamente nada que te impida llegar al reino de los cielos. Nada. Porque el Dios eterno ha provisto todo lo necesario para que tú puedas vencer. Y ante la pregunta y el desafío ¿Qué haremos con la presión de este mundo? Recuerda ni esa misma presión en una vida consagrada a Dios puede ejercer algún problema, algún caos. Todo aquel que confía en el poderoso nombre de Cristo Jesús siempre se levantará para vencer en esta vida pero principalmente en la vida venidera. Y esta noche yo quisiera invitarte para que tú puedas tomar una decisión importante y decirle al Señor quiero entregar mi vida en tus manos. Esta noche necesito que tú hagas una obra importante en mi corazón Señor. Esta noche yo necesito poner un alto a la forma en la que estoy viviendo. Esta noche necesito que tú rehagas mis pensamientos, mi vida, mi corazón. Esta noche yo quiero pedirte Señor que tú pongas en mi mente un nuevo gozo el gozo de la salvación en Cristo Jesús. En esta noche queridos mi deseo y oración es que Dios pueda bendecirles que Dios pueda ser de cada uno de ustedes vencedores en medio de la presión de este mundo recordando que Dios ha prometido estar con nosotros y que en su santo nombre somos más que vencedores. Que Dios nos bendiga. ¡Gracias!